Yo voy y tú cubres de ahí ¿Ya? ¿Lo viste? Son dos, ahí, ahí, al frente Van a ir por el carro, van a ir por el carro ¿Te dispararon? ¿Te dispararon? Lo bajé a uno Dios mírame Me dio, me dio Ah, fuck Ven, ven, cúbrete y ahí te levanto No, no, me voy a curar, me voy a curar Cruza acá, cruza acá, cruza acá, rápido Cruza acá Toma, te doy esa arma, rápido, cógela rápido ¿Qué balas usa? Se utiliza de nueve De nueve sí tengo, no, nueve tengo un poquito Del nueve Ya, toma Cógelo rápido Esta arma, coge esas balas, ¿ya? Ya, ya Ya tenemos que irnos Sí, muévete Nos movemos en... En la dirección, en la contraria En la dirección contraria, es para allá, ¿no? No, no, ¿vamos a seguir el carro? No, el pata salió, ¿sabes? Y se movió Ya te paré, te paré Ya lo vi Sangró Ya, ya Es mío Por aquí nomás saltamos, vamos al carro ¿Lo atropellamos o qué? No, no, hay que escapar de acá porque... Tú tienes más balas que yo, yo conduzco, ¿ya? Ya se viene el azul Sube, sube, sube Pero, ya, ya Ya, nos largamos ¿Lo seguimos al pata? No, 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 nos largamos Nos largamos a la parca del que hiciste Corre, corre, corre Dios, escóndete por ahí ¡Chuk-chan! Vuelve a la colina Te bajaron Espérate Esa madre Ellos se bajaron y me apuntaron bien ¿Cuántos son? ¿Dos o uno? Sí, dos ¿Dónde está el stand? ¿Dónde está el stand? Ahí está su carro A la derecha ¿Ese es? Ahí está, ese es su carro Pero ellos ya deben haber avanzado un poco hacia ti Pueden bordear los dos flancos, ¿no? El izquierdo y el derecho Como, como estarán en esa casa ¡Oh, estoy en zona roja! ¡Fuck! Ya está cayendo la maleta por ahí Atrás estoy, ¿no? ¿La maleta? ¿Por dónde, por dónde? ¿Por acá? Por acá, sí, sí, por ahí ¡Oh, estoy en medio de las bombas! ¡No! 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 El que no arriesga, no gana El que no arriesga, no gana El que no arriesga, no gana ¿Dónde está la maleta? Precaída es... ¿Claro que no me baja el carro, no? ¡Ahí está el fondo! ¿Está bien lejos? Ahí está ¿Me regreso el carro? Ya fue, ya avance ¿Ves? Yo escucho a tu izquierda atrás Ya lo vi Ya se adelanta, respete que se quede un poquito quieto También tienen buena... ¡Uh! Tienen francotiradores ¡Dale! Tranquilo, tranquilo No, córrete, córrete El otro se está apuntando ¡Fuck! ¡Aléjate, aléjate! Me vieron, me delaté, ¿no? Son dos Sí Ándate a un árbol y espéralo Piensa que estoy todavía en el árbol Quédate en esa casita mejor ahí No, ¿qué en la casa? Sapo, me delato Estás en el árbol de la derecha Uy, ahí hay otro Un Kars 98 Jajaja Ha, ha, ha